Hola, ¿cómo están a todos los seguidores del canal de Servidores de la Nueva Era? Bueno, hoy estamos para tocar otro tema de la vida cotidiana y es la postergación de la felicidad. Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto a los seres humanos ser felices? Existen miles de motivos por los cuales nos cuesta ser felices y la mayoría de los motivos los inventa el hombre. O por ignorancia, o por falta de amor propio, o por negligencia, y a veces también por egoísmo y necedad. Claro, generalmente no hemos sido educados para aceptar nuestros errores. Por lo tanto y consecuentemente también nos cuesta cambiar. Entonces, ¿cuándo es que postergamos nuestra felicidad? Postergamos nuestra felicidad, por ejemplo, cada vez que nos comparamos con los demás. Cada vez que nos comparamos con los demás generamos, sin darnos cuenta, un ámbito de dualidad o de duda en nosotros. Y vamos olvidando de a poco una verdad que es única, como la de que todos somos diferentes. Y todos a la vez somos únicos. También nos olvidamos que cada uno tiene lo que necesita para evolucionar. Independientemente de cómo nos han educado o cómo nos han mal enseñado o mal educado. Hay un dicho que dice, la cantidad de cosas que uno tiene es inversamente proporcional a la capacidad de disfrutarlas. Y es cierto, si supiéramos como seres humanos lo poco que necesitamos para ser felices y el tiempo de vida que malgastamos en perseguir ilusoriamente una felicidad en un lugar equivocado, es decir, fuera de nosotros mismos. Entonces, realmente nos pondríamos a reflexionar un poquito más. Hay algunas cosas que no se recuperan nunca. Una de ellas es el tiempo. Y la otra es la energía de vida que utilizamos. Entonces, el hecho de compararse con el otro nos saca de foco y nos desvía la atención de quiénes somos en realidad. Es algo muy sutil. Por supuesto, también es difícil de aceptar. Y la aceptación es otro punto que también muchas veces atenta contra la felicidad del hombre. O sea, la falta de aceptación o la incapacidad del hombre de aceptar. De aceptar lo diferente, por ejemplo. De aceptar límites, de aceptar normas de convivencia, de aceptar al otro tal cual es. Pero eso es otro tema complementario que vamos a tratar de charlar. Entonces, somos nosotros los que comandamos nuestra vida. Es decir, nadie tiene real poder sobre nuestra vida. Excepto el Creador, por supuesto. Pero como se nos otorga libre albedrío, somos nosotros quienes elegimos el destino hacia dónde dirigirnos o hacia dónde llegar. Cuando posponemos la felicidad, cuando perdemos tiempo en el pasado, cuando seguimos viviendo con la mirada enfocada hacia atrás, cuando permanecemos con la vista sobre nuestros hombros mirando lo que ya no está o a quien ya no está. Y nos olvidamos de que el único tiempo real es el aquí y ahora. Por eso se llama presente. Es un regalo. Lo que pasó, ya pasó. Y más allá del aprendizaje que nos deja, que es útil, sabio y necesario tomarlo para el presente, es innecesario quedarse en ese pasado porque es una ilusión. Es algo que ya no nos corresponde. Ni por derecho de conciencia, ni por experiencia de vida. Otra forma de posponer la felicidad es proyectar permanentemente la mente hacia el futuro. Porque el futuro es algo que no ha llegado. Y si bien el futuro es la consecuencia, o muchas de las cosas que suceden en el futuro es consecuencia de las cosas que se generan en el presente, somos nosotros los responsables de vivir cada aquí y ahora. Entonces, valorar el tiempo, aunque el tiempo es una construcción mental, es necesario para todos. Posponer la felicidad es un error. Y se puede corregir ese error, pero para corregir ese error tenemos que trabajar con la humildad. Para alcanzar humildad tenemos que trabajar con nuestro ego. ¿De qué manera? Comprendiendo de que nadie es igual a nadie, que nadie es más que nadie, que todos estamos aprendiendo, que todos somos o estamos susceptibles a perfeccionarnos, a mejorar. que siempre va a haber una mejor forma de hacer las cosas, o una mejor forma de decir las cosas. Pero que lo importante no es alcanzar lo mejor a costa de cualquier cosa, a costa de cualquier precio. Lo mejor va sobreviniendo a medida de que uno trabaja humildemente en uno mismo, en vencerse a sí mismo y no en vencer a los demás. Y más que vencerse a sí mismo es encontrarse a sí mismo y trascenderse a sí mismo. Porque la competencia tampoco es con uno mismo. No se trata de competir, se trata de avanzar. Y uno puede avanzar aún sin competir. Porque la competencia, en muchos casos, en la mayoría de los casos, o en todos los casos, se trata de simplemente la oposición de dos o más fuerzas. Es decir, energías que van en sentido contrario. Y eso atenta ¿contra qué? Contra la sinergia, contra la comunión, contra la evolución. La unión hace la fuerza. Perfecto. Entonces, cuando entendemos que el otro tiene todo el derecho a ser feliz, igual que nosotros, cuando comprendemos que el otro no es nuestro enemigo, sino que es un semejante, que tiene los mismos derechos y obligaciones que nosotros, cuando comprendemos de que con el otro podemos construir, que con el otro podemos sumar, entonces, las cosas comienzan a cambiar. Y ya la postergación de la felicidad se vuelve una ilusión y de a poco vamos tomando conciencia de lo que realmente es ser feliz. Postergamos la felicidad cuando nos ponemos metas inalcanzables, imposibles, o cuando queremos hacer todo a la vez, o cuando queremos solucionar todo ya, o cuando queremos que las cosas sean como nosotros queremos, olvidando que las cosas son como son, independientemente de si nos gusta o no. Es duro. Es duro para nuestro ego. Ese aprendizaje es muy duro. Que algo sea displacentero, o que sea doloroso, no significa que no nos esté aportando algo positivo para nuestra evolución. Entonces, como siempre comparto, algo que es muy útil en la vida cotidiana es aprender a escuchar observar y callar. Como decían otros tutoriales, tenemos dos oídos, dos ojos para escuchar más, para observar más, y una boca para hablar menos. Todos estamos aprendiendo. Y todos nos merecemos la felicidad. felicidad. Entonces, es tarea de cada uno de nosotros dejar de postergar esa felicidad. ¿Cuándo postergamos la felicidad? Cuando nos ponemos en jueces en vez de en servidores. Cuando queremos modificar la vida del otro. Cuando nos creemos con la autoridad suficiente para juzgar la vida del otro. y como te decía, cuando vos señalás un dedo contra otro, hay tres que te señalan a ti y uno que señala hacia arriba, que te está indicando que el único que juzga es Dios. Cuando postergamos la felicidad, cuando vivimos de las apariencias, cuando lo único que nos importa es la apariencia de los demás, cuánto tenemos o cuánto tiene el otro o qué podemos sacar de ventaja del otro. Y eso atenta también contra nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque somos seres de amor y hemos nacido para amar y para servir. Entonces, ese dolor que a veces sentimos, esa angustia, es la angustia de nuestro ser que nos está avisando que estamos en la dirección equivocada. porque rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Cuándo postergamos la felicidad? Cuando buscamos el reconocimiento de los demás. Sea de la forma que sea y no comprendemos que el reconocimiento de otros, ya sea por un aplauso, por un título, un honor o un bien material, es algo transitorio y pasajero. y no es necesario porque en todo caso todo lo que logramos es gracias al Creador. Si respiramos es gracias al Creador, si existimos es gracias al Creador. Si tenemos algún que otro conocimiento es gracias a Dios y es para ayudar y servir al otro, para ayudar a despertar a otros, para ayudar a otros a alcanzar la libertad y no para generar dependencia o para coaccionar o para secar una ventaja económica o para creerse más que los demás. Entonces, cuando no respetamos lo que recibimos del universo, es decir, cuando recibimos un conocimiento y actuamos en contra de ese conocimiento espiritual que recibimos, entonces, ahí se activa la alarma de nuestro ser y esa angustia, esa inseguridad o esa insatisfacción va creciendo en la medida que nosotros vamos siendo desleales con el universo y con las cosas sagradas que se nos han puesto en nuestras manos. Bueno, como siempre, no me gusta hacer videos tan extensos, creo que es mejor media hogaza de pan hoy y media mañana y no una hoy y nada mañana. Así que los dejo con estas reflexiones. No se preocupen, como les digo siempre, no se preocupen por su apariencia, no se preocupen si otros los aceptan o no por su apariencia. Lo importante es que Dios los ama porque les permite existir y vivir, respirar y estar y mientras puedan respirar, mientras puedan vivir, más allá de la condición en la que estén, pueden amar, pueden servir. Es fácil ser luz en la luz, pero hay que aprender a ser luz en la oscuridad. Es fácil ser bueno con los buenos, es fácil ayudar a los que no necesitan ayuda, pero hay que aprender a dar, a soltar el pasado, a soltar a soltar aquello que nos duele. Tenemos que aprender a perdonar, a olvidar para poder avanzar. Todo está dentro tuyo porque el amor del Creador está en vos y cuál es la prueba fehaciente de que el amor de Dios está en vos o del Creador está en vos en tu capacidad para hacer el bien. Es gratis hacer el bien, no tenés que pagar para hacer el bien. Vos podés ser el bien, vos podés ser agente del bien, vos sos el que podés llevar paz y tranquilidad a tu casa con palabras de amor, con pensamientos de amor, con acciones de amor, pequeños gestos, no necesarios las grandes epopeyas. Los héroes son para los libros de historia. ¿Sabés quiénes son héroes? cada mamá y cada papá, cada madre y cada padre que cuida a sus hijos. ¿Sabés quiénes son héroes? Los animalitos que cuidan a sus cachorros y que a veces también cuidan hasta a los humanos. ¿Sabés quiénes son héroes? Los que se dedican a amar, a servir, a ayudar a otros aún en las condiciones de más adversidad. Pero bueno, eso es todo por hoy. Les envío todo mi amor, mi luz. Los amo mucho allí en donde estén. Bye. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.